Música Preciosa oh mi María, mi querida Virgen María, bella es tu compañía en esta vida de contiendas, tu presencia motivo de alegría ante las penas y tristezas. Que permanezcas a mi lado, es mi deseo, que me des amparo, es mi anhelo, que me enseñes a amar, te pido, que me consueles, quiero. Tú que anduviste por este mundo, guíame y condúceme por recto sendero, tú que sufriste penas y persecuciones, ayúdame en no desfallecer en las tribulaciones. María, María, sé mi compañera de fatigas y alegrías. María, María, llévame dentro de tu corazón, acompáñame en esta vida. María, preciosa María, quédate siempre conmigo, no te alejes, madre mía. María, María, querida María, andemos cogidas de la mano, juntas hasta el cielo. Enséñame a soportar el dolor, a sembrar amor. María, enséñame a seguir tus pasos y camina siempre a mi lado. De mí no te separes, no me desampares, cobíjame en tu corazón, te pido con devoción. María, bella es tu compañía, que deseo cada día, te pido me la concedas y te agradezco que así lo quieras. María, que deseo cada día, te pido conmigo, no te pido conmigo, no te pido conmigo, no te pido conmigo. María, que deseo cada día, te pido conmigo, no te pido conmigo, no te pido conmigo.